¿Qué pasa mi hermano? Soy Magunday y estamos aquí de nuevo con un nuevo juego Como veis es un juego que está en su fase de Kickstarter Y se llama B-Win The Star Pues trata de un juego del espacio en el cual Pues nos vamos a poner la piel de James Scott O James Scott Me lo pone elige tu capitán James que será un hombre, una mujer James o James Vamos con James Además cuando echo una bronca Yo siempre pienso en los nombres echándole bronca James, ven para acá James, ven para acá Lo ves, una peor James, ven para acá Eso de echar la bronca Pues suena peor Vamos a ver qué tal es un juego De estrategia en el espacio Bueno, de estrategia De simulación espacial Tiene sus cositas He estado viendo algún vídeo que otro Y alerta Sistema Dañado Presión de motores Vale Vale, parece que tenemos un incendio ahí a la derecha Vale, pues parece que vamos a ir con todos los motores A toda hostia Pues estamos huyendo de algo Supuestamente, ¿no? Vale Bueno, puedo girar Puedo ir Esto es para mover de un lado a otro Y ahora Análisis de daño Estamos hechos una mierda Vale, esto podemos disparar Todo Dice La potencia de motores de la nave es ajustable Disponemos de cuatro puntos positivos Que indican la potencia hacia adelante Vale Vale Las dos ruedas de ratón Perfecto Hay que la vea ¿Dónde me la indica? No me la indica en ningún lado, ¿eh? Ah, vale, vale Vale, abajo a la derecha Y ahora rueda de ratón hacia atrás Motores operativos Totalmente Vale Y ahora W S Por ejemplo W es para inclinar hacia abajo Y este para inclinar para arriba Q para mover A la derecha e izquierda Y AD Es para girar Vale Perfecto El sistema de energía permite desviar el caudal de potencia de los sistemas de escudos, motores y armamento En el pared de muestra Vale Usa flecha hacia arriba Vale Para Pues todo esto es para asignar a las armas Perfecto Si le damos a la izquierda Como veis Es Energía de motores Entonces Eso Irá Hará que vayamos más potente Más rápido ¿No? Supuestamente Si, lo que pasa es que la velocidad también es Una caquita Y aquí a la derecha Por el escudo Perfecto Si, si Se nota la velocidad En las proximidades Vale Vale Si lo mantenemos Vemos que ahí atrás Viene alguien Vale Pues vamos a girar Y vamos a ir hacia ello Vamos hacia ello Eh Me voy a poner un poquito más de potencia Aquí Igualado No tenemos nada Con el 1 Veo ahí radioactividad Y eso Pero poco más Voy a tope Con la velocidad Pero si es verdad Que es que va Podemos darle un poquito más de energía A motores Paré un poquito más a tope Perfecto Vale Vale Le hemos dado ahí Le estamos dando Le estamos dando Bien Vale Parece que se sobrecargan ¿No? Las armas Vale Vale Hay que tener cuidado Porque Vamos Me está dando Me está dando Los escudos Vamos a ponerle un poquito más Los escudos Yo, 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 yo Claro Es que se sobrecargan No sé Dónde la energía Dónde se ve la energía Del armamento Pero bueno Le estamos dando Le estamos dando Vale Uno roto Uno se ha ido a tomar por culo Vamos por el otro Utilizamos ahí Todo nuestro poder Saque ahí Como la deriva ¿No? Ah, vale Ahí vemos la sobrecarga Ah, que nos estamos chocando Con él Vale No hemos chocado Con él Joder Juego Vale Eso es el escudo Uh Vale Y este que está aquí 63% Venga Y Fuera Toma ya Nos hemos quedado un poco Embaldado, ¿no? Estoy intentando Mover Pero se ha quedado Un poco mi vehículo Dice Neutraliza Y diriste En misil nuclear Vale Vale Aquí con el 2 Pero si le he dado al 2 Supuestamente Le he dado Pero Ah Vamos Vale Este toma viento ¿Y este? Venga Fuera Madre mía Gira Entero 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 Un poquito los escudos Ahí, ahí, ahí Recarga Vamos Venga Este toma viento Este también Estamos Manteniendo un poquito Los escudos Más el botón Del ratón Izquierdo Vale Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Sigue girando Sigue girando Ahí Le he dado Ahí le estamos tirando Los misiles Sí Vale Ese A huir Venga Recarga Hostia Este todavía está vivo Fuera Madre mía Qué batalla Más épica Vámonos Fuera 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 Bien Aquí va Aquí va No No te choques Joder Es que no hemos chocado En el espacio Ahora sí Ahora eres mío Fuego Y eso que tenemos La nave Hecho una mierda Vale Dos bajas confirmadas Joder Vamos a saquearla ¿No? Venga Vamos Vamos a saquear La nave Enemiga ¿Y cómo es Saquear? Vale Ahora aquí ¿Cómo la saqueo? Pues yo la tengo Aquí al lado Tendré que ir A ella ¿No? No La estoy tocando Aquí Cuando la vista La nave Cambia Escanero Busca El punto Rojo Indica La posición Vale Vale Perfecto Ahí Vale Ahí ¿Lo ves? Hay que leer Las cosas Vamos a esta Ya que estoy Vale Vale Tranquilo Y ahí Y ya que estoy Me voy al inventario Y vamos a ver Qué le pasa a la nave Que tenemos por aquí Ya tenemos El inventario La caja de botín Saqueada es esta A ver Qué nos ha dado Dinerito Y materiales Vamos a abrir Vamos a abrir la otra Dinerito Materiales Perfecto Y ya como la última Más dinerito Hierro Oh Minerales más buenos Vale Perfecto Y esto ya pues Cadáver Oh Vale Estos son los cadáver De las dos personas Que han muerto Tío Buah Qué putada Han muerto dos personas Sí, claro Después de esta batalla Vale, nos dice Vale, nos dice Vale Que podemos hacer El mapa Interestral Pero yo antes Vale Yo antes Voy a saquear Esto de aquí Ya que estoy Tío El saqueo Yo soy un pirata Del espacio Tío Primero saquear Qué es lo importante Todo lo que pueda saquear Bienvenido sea Vale Este es donde Tiene el punto rojo Ahí Es que hay que buscar Está guay Eso de buscar Los puntos rojos Y buscar Es como Dónde está Dónde están Las cositas Ahí Venga Estaba aquí El punto rojo Ahí Perfecto Ahora Todavía tengo que controlar El movimiento Todavía tengo que controlar Mucho el movimiento Porque todavía me choco Las cosas Y demás Vamos al inventario Y hemos cogido Hemos tenido que coger Tres o cuatro tesoros Mira Verdes Money Lo ves Dios Que merece Ha merecido Creo La pena Abrir Estas cuatro cajas Vale Como veis Tienen rango No he encontrado Un azul Dos verdes Y una gris Y estamos hechos Una mierda La arma Super jodida Los motores Está todo hecho Una mierda Vale Pues nos vamos Nos han dicho Que pusemos la M Y a clean Sector De Tase Cela Tase Cela ¿Dónde estamos? Tase S S Vale Vale No podemos ir A ese Tenemos que ir A un puerto espacial Presiona espacio Para iniciar La carga De motores cuánticos Accesando Database Esta estación Serga como Crucial Para los tycoons Y Sector Speculators Tiene un Porte especializado Para Freighters Que Revolve De materiales De Settlement Vale Pues tenemos que llegar A esa estación Bueno Yo creo que no llegar A la estación Es más bien Pues Entrar en ese espacio Vamos a poner El motor Está a tope Está a tope Así que Vale Vale Se para sola Se para sola Utiliza Left control Left control Y control Venga Para acoplar Ahí Ahí Y ahora Es que hay que Anclarse ahí Madre mía Y ahora Supuestamente Con el C No Esto es para alejar Y con la Z Será para acercar Esto es para subir Y este es para bajar O este es para subir Y este es para bajar Vale 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 La luz Detén la nave Dentro de la zona La luz Espera unos segundos Sin mover la nave Y él solo se acopla Vale 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 Pues sencillo La acoplen Tampoco es una Una locura Estábamos al revés Pues ya estamos En nuestra base Vale A la bajada de la nave Puedes ver El punto espacial De la estación Vale Ey Me dudo golpe Es una mujer joven Bastante desgarbada Comienza a recoger Las diferentes piezas metálicas Que lleva consigo Lo siento No miraba por donde iba Pues lo es normal ¿No? No ha sido No Ha sido culpa mía Oh disculpe capital Lo lamento Soy Susan Encargada del taller Pulsas ir Repare ¿Puedo hacer algo por usted? En realidad Si Estábamos buscando Un taller mecánico Wow Vale Perfecto Pues nada Escoa al habla Capitán Transmitimos desde el centro De comunicaciones De la estación Puerto de Panteros En el sector Tama 6 Hace unos días Terrestres Ya Pero lo hemos tenido Explicado Todo el problema Este que hemos tenido ¿Sabes? Dice Actualmente está Inoperativa Tan pronto como esté Reparada Volveremos al cuartel Vale Pues Vamos a la tienda Y vamos a ver Cómo reparamos En el panel De la estación espacial Incluyen todos los servicios Vale Entrega los cuerpos De tripulantes muertos Y acepta Vale Realizar funeral Y realizar funeral Y realizar funeral Vale ¿Y cómo realizamos Sistema Estación Este Aceptar contrato? Vale Un contrato que tenía Que no he visto Ni lo que era Pues lo hemos aceptado Y ahora Esto lo podemos reparar Eh Lanzaré A misil Inteligente Ligera Me gustaría Repararlo Pero mejorar Hay para reparar Descripción No hay ninguna forma De reparar En el que ponga Reparar No Ah reparar Reparar 100% Nada O me la ha reparado En Teda O algo pasa Vamos a salir ¿No? Y De la tienda Es que no hay nada más Porque si te fías Yo sistemas No tengo Tengo para mejorar ¿Vale? Este puedo mejorar Esto Todo esto puedo mejorar Pero claro Algo nos coste En principio Me piden Nada más Mejorar Esos materiales Así que Ya está Puedo Ah Puedo Tener Tripulantes Vale 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 Puedo ponerle Vale Ya está Ya no tengo Así Perfecto Pues tenemos Esos tripulantes Que ya está Ingenieros de tareos Y cargueros deanteros Esto es Para la reparación De la nave Necesitamos un reactor De iones De recambio Esto no debería suponer Un problema Hace dos días Terrestres Que no tenemos Noticias Del carguero Espacial Objetivo Investiga La zona Y recupera El cargamento Pues vamos a salir Vale Dale potencia Talepotencia Y vamos al cementerio Decree M22 Under Republic Restricta Comercial En order To garantir The safety Of its freighters This behavior Would be a direct Violación Of Organic Space 412 Section 2 Slash 08 Me puedo estrellar ¿No? Seduzco que me puedo estrellar Con todo lo que hay Por el camino Y vamos al carguero ese Que tenían problemas No sé por qué Ha llegado No han prestado Una nave Para ir Esta nave Bueno Está mejor Que la nuestra Tiene también Misiles Está nueva Vamos a ver Lo que ha pasado aquí Vale Si cárgate Porque Porque va la cosa Aquí dentro Vale Mira Podemos buscar Aquí hay unos restos Sí, sí Estoy viendo Por aquí Vale Hemos hallado Fuente de radiación Vale Este es el botón A punto Y mantén el botón Derecho presionado Para escanear La zona Ah, pero es que Voy marcha atrás Me estoy separando Ahora Como que le han atacado Parece que el resultado De un ataque Venga ¿Puedes seguir La signatura de radiación? Compañando Samples No, si al final Voy a tener Vale Voy a tener que fijar El rumbo Hacia allí Y vamos Para allá Venga Voy cargando Y así Vamos Todo rápido Pues juego no está mal Le falta a lo mejor Que gráficamente Sea un poquito Un poquito Más potente Vale Pero por ahora Me está sorprendiendo No Como que comando Vamos a ponernos fuerte aquí Y aquí Voy a ordenar Tu retrito immediato Esta frígata Está ahora Under nuestro control Surrender O No me voy a rendir Tío Este es el capitán De la genesis De la república interstellar Venga Que yo le quiero tener Ya Que ya lo tengo aquí Capitán Scott De la genesis ¿En ese Tocco de Chunk? Madre mía Se están riendo Venga Venga Copilla Venga Este va a reír Tú de mí ¿Dónde está el siguiente? Venga Recarga Vámonos Fuera Mierda 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 Venga ¿Dónde está la otra nave? Ahí Ahí Fuera Misiles Venga Venga Listo Venga Uh Uh Toma por culo La nave Enemiga Espérate Que quiero coger El botín Vamos De las naves Eso ya te lo digo yo Capitán Los naves Corresponden A la nave Que hemos estado Searching Tenemos que Se buscar A los survivors Y confirmar Que el lanzamiento Fue en realidad Stolen Preparing to board ¿Qué dice? ¿Preparando abordaje? Vale Sí, sí Pero Espérate El primero Voy a llevarme El material De estas naves Y después He preparado El abordaje ¿Eh? ¿Hay abordaje y todo? Está guay No sé si Pues tiene profundidad ¿Eh? Le falta ese toque Ya te digo De Guapo De Gráfico Que no es Que sea Malo Pero sí Le falta ¿Dónde está la otra nave? Ahí Venga Vamos A toque Ya cogemos eso Y abordamos Ve Cogemos esto Y abordamos Dentro de la nave Fuera Miramos A un poquito De potencia Y vamos a abordar Y hemos mandado Toma por culo Vale Vale Y si estáis Es lo que queda De carguero Y con puertas De cierran Dentro de él Encontráis restos De lo que puede haber sido Un enorme carguero comercial Podéis ver Los diferentes útiles Apartados Y después de un rato Recorriendo los corredores Llegáis a una dificultación Vamos a la derecha La tribulación Y tú Avanzáis por el pasillo Que habéis seleccionado A medida Que profundizáis En la nave Tendréis una mayor organización Que no estáis solos Derecha Después de ambular En círculo Desembocáis En un pasillo Con una gran compuerta Que se abre En vuestro paso A través del marco Y aún en complemento De oscura Podéis ver La luz tenue Al fondo Entremos En cuanto entráis Las compuertas Se cierran Y las luces Se enciendan Al fondo Veis un cargamento De Protonita En bruto Apilados en fila Emiten leve Ráfaga de luz Una voz robótica Os sorprende Parece que el sistema Mide Del carguero Intruso Vamos a ver La inteligencia artificial Espera unos segundos Y retoma La labla Apertura En suspensión Validando credenciales Error Son intrusos Vale Vamos a decirle eso El sistema De inteligencia artificial Dice Estableciendo análisis Probabilidad De que los intrusos No se identifiquen Como intrusos Del 100 Comienzan A rechinar De acuerdo Negativo El cargamento Ha sido anclado Joder Dice Probabilidad Del 0% Del 0% De que los intrusos Se identifiquen Como intrusos Estableciendo análisis Error La inteligencia Empieza a calcular Probabilidad De mientras Aparece confundida Vale Se ha vuelto loca La inteligencia artificial Está guay Eso Que sea un poco Así como De rol Mientras Mientras Diferentes errores Escucháis Como su voz Se apaga Debido a un error Lógico La compuerta Se cierra Estáis fuera De peligro Vale Pues ya tenemos Esto Vamos a volver A la estación Para informar a Susan ¿Qué tipo de pirata Asaltan a un Protoníto Solo para abandonarlo? Pues no lo sé Los armas de ex-player No corresponden A la radiación Que hemos estado Fue Vámonos Capitán El código de datos Parece que siguen El mismo patrón Obtenido en el espacio Nosotros no podemos Hacer una investigación No hemos encontrado Muchos Más Pues algo pasará Le vamos a explicar Su situación Que han sido atacados Por unos piratas espaciales Que nosotros Le hemos salvado el culo Así que Nos tiene que hacer Una mega rebaja En la reparación De nuestra nave Digo yo ¿No? ¿Por qué se ha parado? No le he dado A eso Supuestamente Es que no le podré Dar A algo Y le he dado Y se ha parado Pero bueno La verdad que estaba cerca De la estación Para que hubieran visto Una presión Para que hubiera pedido Algo de ayuda O lo que fuera Pero bueno Republicship Requestando Permisión de docking Por favor Estación control Tower here Dock Que muelle Over Receiving Coordinaciones Establishing Comunicación Docking Protocol Preparado ¿Cuál es? Aquel de allí ¿No? Vale Este de aquí Giramos Ahora tenemos que darle A la C Ahí Y ahora Al control Para bajar Ya estamos en la luz Estamos en la luz verde Esperamos unos segundos Y él solo se amarra ¿Lo visto? Listo Pues bueno Pues bueno Misión Primera misión Espacial Completada Ha sido todo un éxito Hemos acabado Con unos piratas Espaciales Y la verdad Y la verdad Que muy bien Vamos a decir Que navio Superviviente Vale Y así que Ya nos toca Reparar las cosas Pero bueno Chavales Creo que lo vamos a ir Dejando por aquí Espero que os haya gustado Esta demo ¿Vale? De este juego Está aquí Si queréis ayudar A que sigan Desarrollándolo Pues ya sabéis Darle un gran like Y sobre todo Y lo apoyáis Con lo que podáis Así que un beso Y hasta luego Yo 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 Recuerda cabeza Si quieres conseguir Tus juegos Al mejor precios Vender o comprar Las mejores skins De Counter Strike O conseguir Oferta exclusiva En tu juego Free to Play No olvides Entrar en el enlace De G2A Que lo tienes Aquí mismo En la descripción Y poniendo el código Makuta Harán un 3% De descuento Así que aprovecha Y ayuda al canal Hasta ahora Adiós ¿Qué pasa aquí? ¡Qué basura! ¿Qué puedes esperar De un canal bien serio? ¡Qué pasura! Gracias.